¡Hola a todos! Soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos a otro video más de GTA San Andreas. Muy bien, vamos a estar haciendo ahora la tercera misión de este juego. Bueno, si no me equivoco viene una misión para Sweet, el hermano de CJ, si no me equivoco. Así que si vamos a entrar ahora acá en este punto rojo, en el radar, tenemos la letra S. Yo les voy a estar mostrando. Este es el mapa de GTA San Andreas. Bastante grande, bastante complejo. Y bueno, todo lo que está celeste es lo que aún no hemos pasado en este juego. Todo lo que está celeste está bloqueado todavía. Lo que está, sí que se ven los íconos, es lo que ya hemos pasado en el juego, lo que ya hemos visto. Bueno, ahora vamos a entrar en la casa de Sweet. Tagging up 2. Muy bien. Esta es la tercera misión del juego. Yo cada misión las voy a dejar traducidas en el mismo video. Voy a ver si puedo traducirlas. Las voy a dejar el nombre de la misión traducida al lado de donde sale la misma misión. Muy bien. Toma este spray. Empieza nuestra propia... Bueno, dale. Tenemos ahora que pintar algunos grafitis. Tenemos que... Bueno, eliminar grafitis de los balas. Los cuales hay bastantes. En esta misión, si no me equivoco, vamos a pintar 6 grafitis. Si no me equivoco. Así que vamos a ir con el auto de Sweet. Sweet es el hermano de CJ. Y bueno, vamos a estar... Dice, ve con Sweet en el coche a Eagle World. Muy bien. Vamos a... Ay, perdón. Voy a cambiar la radio porque yo siempre me olvido cambiar la radio. Espero que no me reclame el audio. Vamos a poner nuestras canciones. Y bueno, a ver. Vamos a... Uy, concha tu madre. No vi el poste. Perdón, me choqué. Me han dicho que tengo que conducir bien en este juego. Y voy a tratar de hacer eso. Y ya me choqué un poste, ¿no? Qué pendejo. Muy bien. Vamos a pararnos acá. Y vamos a estar pintando los primeros grafitis. Acá Sweet, el hermano de CJ, nos va a demostrar cómo tenemos que pintar. Y vamos a estar pintando arriba de los grafitis violetas. Que son de los balas. De los enemigos de CJ. Muy bien. El spray está infinito. Ahora. Así que vamos a pintar. Dice, pinta encima de los grafitis. Para... A ver. ¿Qué decía? Pinta encima de los grafitis de esta zona. Muy bien. Vamos a pintar este. Vamos a comenzar. En el radar hay puntos verdes marcados. Así que vamos a estar pintando todos los que nos muestren. Vamos a saltar esta pared. Y acá tenemos otro grafiti más. Así que vamos a pintarlo. Vamos a pintarlo. Dice 3 de 100. Sin grafitis. Ahí vuelve con... Vuelve al coche de Sweet. En este juego hay 100 grafitis. Yo jamás he complicado todos. Así que... Bueno. Vamos a estar continuando. Lo máximo que he llegado a pintar son... Sin mentirles. 20. Vamos. Vayamos. Bueno. Ahora tenemos que ir al punto donde nos está marcando. Como ven en el radar ahora hay un punto triángulo. Puta madre. Posta de mierda. En el radar hay un punto triángulo. Ese triángulo nos indica que está arriba. Así que vamos a ir por este puente. Y como ven en el punto. El punto se hizo cuadrado ahora. Vamos a estar llegando a ese sector. Donde está el segundo punto para pintar los demás grafitis. Bueno. Estos pendejos que se me cruzan. Muy bien. Vamos a... Entrar por esta calle. Yo me estoy guiando por el radar. No es que veo. No es que me acuerdo todo el camino. Me estoy guiando por el radar. Muy bien. Vamos a parar acá. Dice. Tú marca aquí. Yo iré a ocuparme en otro barrio. Muy bien. Tú marca aquí. Busca grafitis y pinta sobre ellos. Bueno. Una cosa. Una anécdota. Asegúrense que no hayan policías en el sector. Así que vamos a pintarlo ahora este. Puta madre. Hay policías pero creo que no me vieron. Creo. No, no. Están distraídos con otra cosa. Hay otro pendejo de los cuales están persiguiendo. Ja, ja. Bueno. El segundo está acá atrás si no me equivoco. Eh. Donde están estos pendejos. Muy bien. Vamos a rociarle la cara a estos pendejos. Estos son miembros de la banda de los balas. Y visten de color morado. Son tus peores enemigos. Pulsa abrir. Para rociar el spray al pandillero en la cara. Muy bien. Ahora nos indican así para que no llamemos la atención de los policías con las balas. Con los disparos. Y como recién comenzamos vamos a hacerle caso a los carteles. Si vamos a pintarles. Vamos a tirarles el spray en la cara a estos pendejos. A los dos. Vamos a cambiar de arma. Bueno. Eh. Supuestamente no me iban a reconocer pero yo me pusieron estrella policial. Puta madre. Vamos a alejarnos de acá. Vamos a alejarnos de acá para que no nos sigan los policías. Vamos a escondernos un poco. Creo que acá vamos a estar bien. Eh. Hasta que nos saquen la policial. Las estrellas policiales. Creo que no nos buscan tanto. Al comienzo, ¿no? Muy bien. Ya se salió la estrella policial. Vamos a matar a este pendejo que quedó acá agachado. Vamos a matarlo para que no nos joda cuando vamos a pintar el graffiti. Muy bien. Ahora vamos a asegurarnos que no hayan policías. Como ven hay uno ahí. Vamos a asegurarnos que este pendejo pelotudo se vaya. Porque el idiota se chocó. Conduce peor que yo al imbécil. Eh. Bueno. Quiero que el pendejo se vaya. Porque si no me va a interrumpir cuando vaya a pintar el graffiti. Maldita sea. Porque si lo pinto así de lejos. Creo que me va a joder. Ah. Maldita sea. Vete ahí. Pasa que si lo mato me van a poner estrellas policiales. Maldita sea. Dios mío. Me voy a alejar un poco para que desaparezca. Quizás ya se. Ya se ha ido. No sé. Bueno. Como no tengo resistencia. CJ no puede correr muy bien. Perfecto. Ya se fue el policía. Vamos ahora a asegurarnos que no haya otro. Vamos a pintar este graffiti. Porque está midiendo más balas. Vámonos acá. Dirígete al icono al icono. Para encontrar el siguiente graffiti. Muy bien. Creo que me hito a la vuelta. Como un imbécil. Como un completo imbécil. Acá vienen los balas. Están midiendo por todos lados. Maldita sea. Puedes correr. Maldito CJ. Bueno. Ya creo que no me siguen los balas. Vamos a ir a este punto rojo. El cual está acá. Cerca de este edificio. Y vamos a pintar ese graffiti. Que se ve allá arriba. El que estoy apuntando ahora. Con la cabeza de CJ. Vamos a pintar ese. Creo ahora. Vamos a entrar acá. Y dice. Ponte delante de una valla. Y pulsa. Block Magic. O Control. Derecho. Yo estoy apretando Control. Derecho. Para saltar. De nuevo. Tenemos que saltar de nuevo. Esta reja. Y vamos a ir. Hay un icono triangular en el mapa. Muy bien. Ese icono triangular nos indica que el objetivo está arriba. Que sería este. Muy bien. Ahora vamos a pintarlo. Vamos a pintarlo. Y bueno. Ya están. 6 de 100. Y creo que ahora ya sería todo para completar esta misión. Así que ahora vamos a darle prisa. Vuelve al coche de suite. Muy bien. Vamos ahora a bajar con cuidado. Para no sacarnos vida. Vamos a bajar por acá. Y vamos a darnos la vuelta. Vamos de nuevo. Ok. Vamos a saltar esta reja para no quitarnos vida. Por eso es que hice así. Y ahora vamos a entrar nuevamente al coche de suite. Llevamos. Llevamos de vuelta al barrio CJ. Vuelve a casa con suite. A la casa de suite. Muy bien. Tenemos que ir abajo. Nos está indicando. Puta madre. Policía de mierda. Quítense del medio. Bueno. Espero que no me reclame las canciones. Maldita sea. Voy a tratar de asegurarme de poner canciones de usuario. Para que no me reclamen nada. Sí. Estaban canciones de usuario. Creo. Porque esta canción ya estaba sonando. Muy bien. Vamos a entrar por acá. Y vamos a terminar la misión. Vamos a pararnos acá en el punto rojo. Y vamos a ya completar. Culminar esta misión. Como montar una bici. Ja, ja, ja. Ah, Dios mío. Mis huesos. Me duele todito. Dios mío. Luego nos vemos. Dale. Misión superada. 200 dólares. Más respeto. Bueno. Esta es la primera misión en la cual nos han dado dinero. Ahora hay disponible un bote de spray en la casa de CJ. Creo que decía eso. Ahora vamos a ver la información. Dice. Ahora hay disponible un bote de spray en la casa de los Johnson. En Grove Street. Ah. Eso nos indica que el bote de spray o el spray está dentro de la casa de CJ. Yo ahora les voy a indicar. Les voy a mostrar dónde está. Está acá en el segundo piso. Los que ya han visto. Ya han jugado este juego. Ya sabrán esto. Acá está el spray. Y hay una cámara. La cual está acá. Muy bien. Esa es la cámara la cual vamos a utilizar más adelante. Ahora no la voy a estar utilizando porque. La verdad este spray me va a ser como un arma. Por el momento. Así que vamos a guardar la partida. Y ya vamos a continuar. En el próximo gameplay. Un like. Compartanme si les ha gustado. Y nos veremos en la tercera misión de este juego. Chao. Chao. Gracias a todos. Bye. Los quiero. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.